La anatomía es una materia tan práctica, donde la presencialidad es necesaria, donde uno toca cosas, las ve, las siente. Transformar eso en una actividad completamente teórica, ocupando tres horas y media, fue un desafío enorme. Dijimos, bueno, no, a ver, resolvamos esta necesidad que tienen los alumnos y entonces nos dispusimos a utilizar esos elementos que teníamos. Y lo que te ayuda un montón en el preparado y todo este material es entenderlo de manera más macrojópica. Nos organizamos, trabajamos muy bien de manera coordinada. Todos los contenidos que se fueron generando fueron siempre hechos con el criterio de tratar de mantener la calidad y el nivel académico que nosotros estamos acostumbrados. Toda esa fuerza docente que tenemos se sumaron con entusiasmo. Sin esos ayudantes alumnos hubiera sido muy difícil. Estuvo muy bueno lo que es el trabajo en equipo que hubo para hacerlo, que sin ese laburo y sin ese trabajo no hubiese sido posible. El tipo de material que nosotros generamos desde anatomía es muy solicitado por otras universidades. Es algo que uno podría pensar en un futuro, hacer un producto que se pueda ofrecer puertas afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!